Bueno, ha sido un movimiento muy importante. Primero que nada, feliz año para todos, que tengamos un buen año, mejor que el que hemos pasado. Y yo te diría que esta característica que se juntó con el fin de semana nos dio un movimiento muy intenso en la ciudad. Tuvimos una ocupación cercana al 80% real, estuvimos en 78% para ser más precisos, que eso implica un movimiento que tuvimos durante todo el fin de semana y que se extendió hasta ayer, hasta el primero de enero, y que se pudo ver principalmente en las playas, donde se veía un movimiento muy, muy intenso, la playa del Puente, que es tal vez la que está más a la vista, también en aquellos que pasábamos se podía ver el movimiento intenso, pero también gran cantidad de acampantes allí, también en Anduvayzal, las termas han trabajado también con un movimiento muy intenso. Y lo veíamos también en la noche, principalmente en la gastronomía y los mediodías también, en la gastronomía tanto de Costanera como del centro. Así que, bueno, bien, un arranque de año creo que positivo y que ojalá se mantenga como tendencia para todo el año. ¿Esto puede marcar una pauta de lo que va a ser la temporada? Yo creo que puede ser una buena medida. Claramente, este verano va a venir atravesado por un tipo de movimiento turístico de corta trayectoria, digamos, de poco desplazamiento, para una gran medida, un gran segmento que tal vez en otros años iba a países vecinos y demás. Y ahí Guayhuaychú es una de las alternativas mejor equipadas, mejor provistas, con una variedad de atractivos turísticos que siempre nos posicionan muy bien. Así que, bueno, somos positivos en el planteo, en las propuestas incluso que tenemos durante todo el verano y que hace que nos ilusionemos que podamos tener un buen verano, más allá de que es una realidad que quien sale tiene un presupuesto muy acotado, se cuida mucho el tipo de gasto y que sin duda que a la medida que tengamos una relación de precio justo, sin duda que va a impactar bien y van a ser porotos que nos sumamos a la hora de ser competitivos contra otras ciudades.